Fue el famoso crítico inglés Arnold Haskell quien la bautizó como una de las cuatro joyas del ballet cubano. Cuando nos vio en el concurso de Barna, Bulgaria, dice aquí hay bailarinas que están bailando diferentes, y ahí habían rusos, franceses, italianos, de todo. Y entonces él fue el que dijo, son cuatro joyas, éramos cuatro, Mirta Plas, Josefina Méndez, Loy Paraújo y Aurora Bosch. Aurora Bosch conquistó al público por su fuerza en la escena y un exquisito dominio de la técnica, según la crítica especializada. Temperamento, pasión y sensibilidad marcaron su carrera desde los inicios en la década de los 50 en la Academia de Ballet Alicia Alonso. El trabajo de la compañía junto a la prima valerina y a Fernando Alonso ocupó su quehacer artístico. A su multipremiada trayectoria, Aurora Bosch sumó una intensa labor como integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fue la Premio Nacional de Danza 2003 una de las participantes en el primer encuentro que sostuvo el ballet con creadores cubanos el 2 de junio de 1961, en la casa que devino sede de la organización tras la creación de la UNIAC en agosto de ese año. La UNIAC para mí ha tenido un significado muy profundo en mi andar. El poder estar en una reunión con el Ejecutivo Nacional, donde estaba Nicolás Guillén, donde estaba Mestadir, donde estaba una cantidad de ilustres, de ilustres profesionales. No existe en otra parte del mundo una institución que aglutine a las diferentes manifestaciones de la cultura. Aurora iluminó los escenarios protagonizando clásicos y contemporáneos. También lo hizo en la organización cuyas responsabilidades asumió simultáneamente a su desarrollo como bailarina, metre y pedagoga. De ahí que en 2005 la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC la nombró miembro emérito. Después del segundo congreso se conformaron las diferentes secciones, como se llamaban entonces. Yo me acuerdo cuando yo dirigí la sección de artes escénicas, cuando tenían asamblea, venían actores y actrices del cine, la radio y la televisión. Venían, se aceptaron algunos del circo, se aceptaron, eso se fue ampliando. Teníamos una unidad. A veces, cuando no había función, yo les decía, miren, tengo que hacer la reunión por la noche, porque por el día ya tengo que ensayar, tengo que ensayar y dar clases. Hacía también eso, ¿eh? Aurora Bosch regala a las nuevas generaciones de bailarines de Cuba y el mundo una extraordinaria carrera marcada por su fuerte temperamento escénico, pasión y, sobre todo, su condición de artista consecuente con la época que le ha tocado vivir. La técnica es muy importante, la técnica de los pasos de ballet. El lenguaje es ser artista. Roxana Romero Rodríguez y Dayana Natasha Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.